El costo del litro de gasolina en San Luis Río Colorado es 24% más cara comparada con el precio en las estaciones de San Luis Arizona, donde el litro tiene un costo equivalente a 16 pesos con 30 centavos. El precio del litro de gasolina magna en San Luis Río Colorado se vende 20 pesos con 19 centavos, en tanto que su equivalente en San Luis Arizona tiene un precio de 16 pesos con 30 centavos. Desde hace seis meses, el costo del combustible en estaciones de servicio de esta localidad comenzó a subir a un promedio de 10 centavos por semana, sobre todo a raíz de que el gobierno federal retiró el subsidio correspondiente al impuesto especial sobre producción y servicios. En México se paga el IEPS por cada litro de gasolina que se adquiere. No obstante, para evitar la volatilidad, la dependencia establece cada semana un estímulo fiscal con base en el tipo de cambio, precios de referencia internacionales y costos logísticos. ¿Qué es el impuesto especial sobre producción y servicios? Es un impuesto que deben pagar las personas autónomas, físicas y morales que producen, venden o importan este tipo de productos especiales. Y que, al igual que el IVA, es un impuesto indirecto, es decir, que los contribuyentes no lo pagan, sino que lo trasladan o lo cobran a sus clientes. Apenas el viernes pasado, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes, montos del estímulo fiscal y las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios, así como las cantidades por litro aplicables a los combustibles. En dicho acuerdo se establece que los porcentajes del estímulo fiscal para el periodo comprendido del 22 al 28 de junio del presente año aplicables a los combustibles automotrices son de 5.86% para la gasolina menor a 21 octanos, en tanto que para el diésel establece 6.24%. Los montos del estímulo fiscal para el periodo comprendido del 22 al 28 de junio del año 2024 aplicables a los combustibles automotrices quedan en 0 pesos con 36 centavos por litro en el caso de la gasolina menor a 91 octanos y de 0 pesos 42 centavos por litro para el caso del diésel. Este diferencial en el costo de la gasolina desincentiva la compra de combustible por parte de los residentes de la frontera mexicana que buscan el mejor precio del combustible del lado norteamericano. Meganoticias, Juan Manuel García.